Oración de la Mañana Católica Abre, Señor, mi boca para bendecir tu santo nombre. Limpia mi corazón de todos los pensamientos vanos, perversos y ajenos. Ilumina mi entendimiento y enciende mi sentimiento, para que digna, atenta y devotamente pueda recitar este oficio, y merezca ser escuchado en la presencia de tu divina majestad. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Señor, ábreme los labios, todos, y mi boca proclamará tu alabanza. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, y el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me asqueó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Aleluya. Creador sempiterno de las cosas, que gobiernas las noches y los días, y alternando la luz y las tinieblas, alivias el cansancio de la vida. Invocando a la luz desde las sombras, el heraldo del sol alza sus voces, nocturna claridad de los viajeros, que separa la noche de la noche. Al oírlo el lucero se levanta, y borra al fin la oscuridad del aire, con lo cual el tropel de los espíritus, malignos pone fin a sus maldades. Con esta voz que el nauta reanima, las olas del océano se calman. Con esta voz hasta la misma piedra, de la iglesia se acuerda de su falta. El gallo canta y llama a los dormidos, increpa los poltrones y reprende. A los que se resisten a su canto, levantémonos pues resueltamente. Canta el gallo y renace la esperanza, retorna la salud a los heridos. El puñal del ladrón vuelve a la vaina, y la fe se despierta en los caídos. Pon tus ojos, Señor, en quien vacila, y que a todos corrija tu mirada. Con ella sostendrás a quien tropieza, y harás que pague su delito en lágrimas. Alumbra con tu luz nuestros sentidos, desvanece el sopor de nuestras mentes, y sea el primero a quien agradecidas se eleven nuestras voces cuando suenen. Glorificado sea el Padre eterno, así como su Hijo Jesucristo, y así como el Espíritu Paráclito, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Por ti madrugo, Dios mío, para contemplar tu fuerza y tu gloria. Aleluya. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Mi alma está sedienta de ti, mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, agostada, sin agua. Como te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria. Tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios. Toda mi vida te bendeciré, y alzaré las manos invocándote. Me saciaré como de enjundia y de manteca, y mis labios te alabarán jubilosos. En el lecho me acuerdo de ti, y velando medito en ti, porque fuiste mi auxilio, y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a ti, y tu diestra me sostiene. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por ti madrugo, Dios mío, para contemplar tu fuerza y tu gloria. Aleluya. En medio de las llamas, los tres jóvenes unánimes cantaban, ¡Bendito sea el Señor! ¡Aleluya! Criaturas todas del Señor, bendecida al Señor. Insalzadlo con himnos por los siglos. Ángeles del Señor, bendecida al Señor. Cielos, bendecida al Señor. Aguas del espacio, bendecida al Señor. Ejércitos del Señor, bendecida al Señor. Sol y luna, bendecida al Señor. Astros del cielo, bendecida al Señor. Lluvia y rocío, bendecida al Señor. Vientos todos, bendecida al Señor. Fuego y calor, bendecida al Señor. Fríos y heladas, bendecida al Señor. Rocíos y nevadas, bendecida al Señor. Témpanos y hielos, bendecida al Señor. Escarchas y nieves, bendecida al Señor. Noche y día, bendecida al Señor. Luz y tinieblas, bendecida al Señor. Rayos y nubes, bendecida al Señor. Bendiga la tierra, Señor. Insalzadlo con himnos por los siglos. Montes y cumbres, bendecida al Señor. Cuanto germina en la tierra, bendiga al Señor. Manantiales, bendecida al Señor. Mares y ríos, bendecida al Señor. Cetáceos y peces, bendecida al Señor. Aves del cielo, bendecida al Señor. Fieras y ganados, bendecida al Señor. Insalzadlo con himnos por los siglos. Hijos de los hombres, bendecida al Señor. Bendiga Israel al Señor. Sacerdotes del Señor, bendecida al Señor. Siervos del Señor, bendecida al Señor. Almas y espíritus justos, bendecida al Señor. Santos y humildes de corazón, bendecida al Señor. Ananías, Asarías y Misael, bendecida al Señor. Insalzadlo con himnos por los siglos. Bendito el Señor en la bóveda del cielo, alabado y glorioso y ensalzado por los siglos. En medio de las llamas, los tres jóvenes, unánimes, cantaban, Bendito sea el Señor. Aleluya. Que los hijos de Sion se alegren por su Rey. Aleluya. Cantada al Señor un cántico nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sion por su Rey. Alabad su nombre con danzas, cantadle con tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas, con víctores a Dios en la boca y espadas de dos filos en las manos. Para tomar venganza de los pueblos y aplicar el castigo a las naciones, sujetando a los reyes con argollas, a los nobles con esposas de hierro. Ejecutar la sentencia dictada es un honor para todos sus fieles. gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que los hijos de Sion se alegren por su Rey. Aleluya. La victoria es de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del Cordero. La alabanza y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y el honor y el poder y la fuerza son de nuestro Dios. Por los siglos de los siglos. Amén. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Todos, Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, todos, ten piedad de nosotros. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, todos. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Se levantó Jesús de madrugada, se marchó al descampado y allí se puso a orar. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación y el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Se levantó Jesús de madrugada, se marchó al descampado y allí se puso a orar. Glorifiquemos al Señor Jesús, luz que alumbra a todo hombre y sol de justicia que no conoce el ocaso, y digámosle, oh Señor, vida y salvación nuestra. Todos, oh Señor, vida y salvación nuestra. que tu Espíritu Santo nos enseñe a cumplir tu voluntad y que tu sabiduría dirija hoy nuestras acciones. Todos, oh Señor, vida y salvación nuestra. Que al celebrar la Eucaristía de este domingo, tu palabra nos llene de gozo y que la participación en tu banquete haga crecer nuestra esperanza. Todos, oh Señor, vida y salvación nuestra. Que sepamos contemplar las maravillas que tu generosidad nos concede y vivamos durante todo el día en acción de gracias. Todos, oh Señor, vida y salvación nuestra. En este momento, puedes añadir algunas intenciones libres. todos, oh Señor, vida y salvación nuestra. Digamos ahora, todos juntos, la oración que nos enseñó el mismo Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Vela, Señor, con amor continuo sobre tu familia. Protégele y defiéndela siempre, ya que sólo en ti ha puesto su esperanza. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, y nos lleve a la vida eterna. Amén.